En breve, el análisis más completo de la política nacional. Elecciones 2013, 7 de la mañana. Canal 6, Internacional. ...que le mencionamos y lo invitamos a que estuviera pendiente de elecciones 2013, hoy. Porque daríamos a conocer algunas de las razones que tendría el actual alcalde de San Pedro Sula para dejar a un lado la candidatura que ganó el 18 de noviembre del 2012, en las elecciones primarias. Producto de las presiones a que se ha sometido, producto de lo que hay a lo interno de la Municipalidad San Pedrana, y producto también de que en estos momentos se encuentra como ánima sola. Porque cuando él llegó al cargo, quizás era el alcalde a quien más se apoyaba, y del árbol en donde logró subirse tenía varias ramas, y él estuvo agarrado siempre de esas ramas. Porque llegó un momento coyuntural, de la forma que llegó, se le brindó todo el apoyo, él lo rechazó de entrada, empezó con sus conductas ahí un poco soberbias, y finalmente al árbol en el que él se subió, con tantas ramas, se soltó de ellas. Y además de soltarse, las ramas las cortó, y hoy sólo tiene el troncón y viene guindo abajo. Y lo lamentable de todo este asunto es la situación en que se encuentra la Municipalidad de San Pedro Sula. Producto de eso, y de muchas otras cosas que en su momento conocerán, es que compartimos con ustedes el día de hoy entonces, lo que llamamos razones que lo obligarían a renunciar a la reelección. algunas de las causas por las cuales el actual alcalde de San Pedro Sula, candidato alcalde de su partido, el Partido Liberal, o por lo menos a donde llegó para las primarias del 2008, que lo obligarían a hacerse a un lado. Como dicen los entrenadores, hay que dar un paso al costado para que venga otro. Y esto, señores, es una realidad. No se trata de una elucubración, no se trata de hipótesis, son realidades que se están viviendo a lo interno del Partido Liberal, a lo interno de la Administración Municipal. ¿Cuáles son las razones que obligarían al actual alcalde de San Pedro Sula a presentar su renuncia, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, como candidato alcalde? Y podría ir más allá. Pero por lo pronto nos quedamos entonces en las razones que lo obligarían a renunciar a la reelección. Y empezamos entonces aquí en elecciones 2003. Primera, por no tener buena relación con el candidato presidencial liberal. Aquí hay dos personas, el candidato alcalde de San Pedro Sula y el candidato presidencial del Partido Liberal. es como decir, se topó la piedra con el coyol. Porque los dos, los dos tienen su propia forma de ser en donde el común denominador, lo que quizás lo une es la soberbia de uno y de otro. Pero como el candidato presidencial es el máximo líder de ese partido político, por lo tanto tiene mayor ventaja que un candidato alcalde, aunque sea de una ciudad importante como San Pedro Sula. Tan malas relaciones hay que no existe la mayor comunicación entre estas dos personas. Es más, se ha conocido que el alcalde de San Pedro Sula le envió un mensaje al candidato a la presidencia diciéndole que sí quería que trabajara por él que viniera aquí a San Pedro Sula a entrevistarse con él, que le pidiera audiencia, que le tirara la alfombra roja y todo lo demás. No hay química, por así decirlo, entre el candidato presidencial del Partido Liberal y el candidato alcalde del Partido Liberal en San Pedro Sula. Esa sería una de las primeras, quizás la primera razón que tendría para buscar hacerse a un lado en la candidatura alcalde en sus aspiraciones por reelegirse. Dos, por la poquitera de votos que obtuvo en las primarias 2012. Porque el hombre se envalentonó después de las elecciones del 2009, 29 de noviembre de 2009, en donde por esos hechos circunstanciales, chiripones, digamos, que no se vuelven a repetir ni así regrese mañana el cometa Halley en Honduras. Esta fue una conducta que él, una situación, una circunstancia que él no pudo asimilar. Creyó que había nacido el mesías político en Honduras. Y eso, eso, lo llevó a ponerse en un sitio en el que lo bajaron de un solo romplón, como decimos popularmente, lo tiraron al suelo y finalmente está pagando las consecuencias. Él no entendió que el resultado de las elecciones del 2009 en el nivel electivo de Corporación Municipal en San Pedro Sula fueron más producto de dos cosas, el rechazo que hubo al candidato del Partido Nacional por segunda vez, además de algunas interioridades que se dieron ahí en ciertos cantones electorales. no porque él haya sido el aglutinador, no porque él haya sido el catalizador en esa crisis que tuvo en su momento el Partido Liberal y que hoy sigue pagando las consecuencias. Tan poquitera de votos que después de que él se ufanaba, que el candidato del Mauricio Villeda quedaría ahí por hacerle un favor como candidato a octavo regidor por esa borrachera política al final pagó las consecuencias y la poquitera de votos que sacó ahora tienen al candidato del otro partido a quien él subestimó, a quien él despreció, ni siquiera lo tomaba en cuenta como candidato a primer regidor. Tan poquitera de votos que en el primer escrutinio que se hizo por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral la diferencia entre él y el candidato de Mauricio Villeda era de 4.702 votos. Pero a raíz de algunas impugnaciones, a raíz de algunos hechos que se habían denunciado el tribunal decidió escanear algunas urnas por así decirlo. Algunas de las que fueron impugnadas. Y en esa primera revisión a ojo de buen cubero la diferencia quedó en 2.661 votos. Es decir, que en esa revisión le quitaron 2.041 votos. Y esto le viene a restar competitividad al actual alcalde frente a los adversarios que tendrá en las elecciones generales del año 2013, 24 de noviembre. Poquitera de votos. Después de que él creyó que era el nuevo mesías del Partido Liberal, el salvador de ese instituto político y no ha salvado ni a la ciudad. Esa sería la segunda razón por la que estaría renunciando. La número 3. Todo esto entonces lleva a la conclusión de que el actual alcalde de San Pedro Sula no es oiganlo así en letras mayúsculas y bien grandes no es garantía de triunfo para el Partido Liberal en este municipio. Aquí se dice que si él llega hasta el final solo es de irlo a traer porque en tres años se resquebrajó totalmente su supuesto liderazgo político y al final al final ahora tiene a dirigentes de su mismo partido invitándole a que se haga a un lado porque con él como candidato alcalde lo más seguro es la derrota ante cualquier otro candidato de cualquier otro partido en las próximas elecciones del 2013 esa sería la tercera razón por la que estaría renunciando a la posibilidad de reelegirse número cuatro por no ser factor de unidad en el Partido Liberal y además tiene el manifiesto rechazo de la base liberal y esto es como dicen los los abogados no hay discusión alguna esto es un hecho que no tiene ninguna arista de duda no representa una persona que pueda unir lo que queda del Partido Liberal y los poquitos que estaban a su alrededor que confiaron en él pues han quedado como frustrados decepcionados de lo que ha pasado en la ciudad con esta administración y aparte de no ser una persona que pueda aglutinar al partido en el municipio de San Pedro Sula tiene el rechazo de la mayoría de las bases del Partido Liberal esa sería la cuarta razón por la que el hombre estaría renunciando haciéndose a un lado administrativamente por haber perdido el control de la corporación municipal de los 10 regidores 5 nacionalistas era normal que no podía contar con la bancada del partido opositor pero en algún momento le hicieron lado le hicieron sombra le hicieron coro por algunas concesiones que él hizo que son normales en una corporación municipal pero luego en virtud de su conducta altanera prepotente y soberbia entonces el hombre tiene ahora el rechazo de un grupo de regidores constituidos en el G8 y de los 5 regidores que llegaron en representación del Partido Liberal se sabe que uno es del Partido Libertad y Refundación dos porque al otro ni lo dejaron llegar a la quedó de último pero ya no es del Partido Liberal y solamente tiene dos dos que siguen como incondicionales tiene el control perdido en la corporación municipal y cualquier votación de algo que pudiese ser bueno para la ciudad caería caería en el pozo del G8 y esto dicen no hay reconciliación con el hombre aunque en esto de la política lo que hoy es mañana es totalmente diferente después de la pausa vamos a continuar con otras razones que motivarían al actual alcalde de la ciudad a presentar su renuncia como candidato alcalde y escuchen bien el momento en que lo estamos presentando aquí en elecciones 2012 por lo pronto compartiremos con ustedes educación política en elecciones 2013 y lo que compartimos con ustedes el día de hoy es diputado del Partido Demócrata Cristiano de Honduras con más periodos en el Congreso Nacional Domingo Cruz Asensio Orleaníbal Solís Juan Ramón Velázquez Názar ya regresamos en breve continuamos con elecciones 2013 por el departamento de Olancho nuestro punto de vista de hoy se oye este pendiente pues estábamos compartiendo con ustedes las razones que tendría el actual alcalde de San Pedro Sula para interponer su renuncia primero como candidato alcalde de su partido después otra cosa y nos habíamos quedado en la razón número 5 por haber perdido el control de la corporación municipal sería una de las razones por las que estamparía su firma en ese documento razón número 6 porque tiene serias discrepancias con un golpista de pelo blanco y por cierto esta persona le recomienda hacerse a un lado y que le ha dicho en algunas oportunidades que aquí en Honduras hay alcaldes que se creyeron reyesuelos y al final los resultados los han retratado como indigentes políticos que no son capaces de acumular mayor cantidad de votos y que un chiripón lo quisieron convertir en una base sólida en una plataforma fuerte para impulsar no solo una reelección sino porque el hombre anduvo pretendiendo ser candidato del partido liberal a la presidencia de la república tuvo reuniones con grupos de diputados liberales allá en Santa Bárbara pero en estos momentos él tiene serias discrepancias con alguien que ahora también tiene mucha influencia en ese partido liberal y este le recomienda señor hágase a un lado razón número 7 de los amigos que tenía cuando llegó ahí ha perdido muchos pues algunos de sus colegas de profesión y los pocos amigos que le quedan le aconsejan que para no arrastrar consecuencias colaterales cuando él regrese a la llanura lo mejor sería que abandonara primero su aspiración de continuar como alcalde de la ciudad porque evidenciado está que al municipio no le va este tipo de funcionarios este tipo de alcaldes máxime con la ventaja que el hombre llegó ahí y sus pocos amigos algunos de sus colegas le dicen papa renuncie porque está claro que fracasó en su intento de transformar si es que alguna vez tuvo la visión de transformar a la ciudad pero como contraparte a esto tiene un grupo de serviles y lambiscones ahí en la municipalidad que le dicen todo lo contrario y le siguen haciendo creer que es el mesías del partido liberal razón número 8 por no tener un buen equipo administrativo ninguna persona lo sabe todo y cuando se llega a un cargo de elección popular esa persona debe entender que dependerá el éxito o fracaso de su gestión del equipo que tenga a su alrededor equipo humano personas capaces que entiendan y tengan una visión coherente de ciudad que no miren eso como una plataforma para pasar el agua y para hacerse unos cuantos pesitos con eso de los atractivos salarios que hay en este nivel en esta estructura de mando mandos intermedios nunca nunca pudo armonizar nunca pudo encontrar un buen equipo administrativo hubo algunos que le decían que lo acompañarían hasta el final y entendiéndose por final hasta el momento en que le impusieran la banda presidencial en el estadio nacional de Teucigalp y el hombre creyó que era cierto y los resultados en la administración están a la vista lo que él tiene a su alrededor como su equipo eficiente de trabajo no le sirvió ni como llanta de repuesto número nueve por su manifiesta incapacidad como alcalde y esa manifiesta incapacidad está provocando una parálisis en el desarrollo del municipio lo que antes fue un municipio pujante ejemplo tanto así que se llegó a decir que había que sanpedranizar a Honduras hoy lo que se dice San Pedro Sula se hondureñizó cayó en ese costal en donde hay municipios que ni para atrás ni para adelante y en el caso de San Pedro Sula además de ni para atrás ni para adelante se hunde como alcalde ha manifestado una capacidad incapacidad administrativa al cien sino más número diez por haber perdido el cupo en el salón de los dioses del olimpo porque después del veintinueve de noviembre el hombre pretendió hacer lo de Jesucristo aquí él subía al cielo este subía a un pedestal tal vez inferior pero estaba en un salón los dioses del olimpo donde está Poseidón Marte y todos los dioses de la mitología griega y ahí estuvo en esa burbuja estuvo enclaustrado y sólo escuchaba canciones que le agradaban usted es el mejor no hay otro como usted usted es la meraneta que usted aquí que usted allá y desde esa burbuja no fue capaz de escuchar lo que decían los mortales a quienes estaba gobernando y el veintinueve de noviembre él subió subió bastante llegó a niveles insospechados más irreales ese nivel que otra cosa pero el dieciocho de noviembre lo pusieron polvo a tierra y perdió el cupo el espacio que tenía en el salón de los dioses del olimpio y quizá la razón más importante que él debería tener para hacerse a un lado para que el partido liberal pueda tener mejores opciones de continuar gobernando al municipio de San Pedro Sula por amor al municipio de San Pedro Sula debería renunciar a su aspiración de reelegirse si quiere a San Pedro Sula si realmente desea el desarrollo de San Pedro Sula el hombre tendría que empezar a redactar el documento antes de que se lo redacten y lo obliguen a renunciarlo ¿cuándo renunciaría? después de lo que ustedes han visto ¿cuándo renunciaría? pues aquí hay dos alternativas o lo hace voluntariamente o lo hace presionado y aquí la cuenta está en tres y dos entre la espada y la pared si lo hace voluntariamente no hay fecha en el corto plazo pero hay un límite de tiempo en el que lo van a esperar y si lo hace voluntariamente podría tener algunos beneficios políticos y de manera presionada le dan quienes manden en estos momentos en el partido liberal hasta junio del 2013 si después de que el tribunal supremo electoral convoque a elecciones el 24 de mayo y se inscriban las planillas de los partidos que ya fueron a elecciones primarias y él continúa ahí ya verán ustedes lo que ocurrirá voluntariamente no hay fecha puede ser hoy puede ser mañana ya presionadito allá por junio del 2013 la pregunta que se obliga a plantear aquí es quien sería el candidato alcalde por el partido liberal en San Pedro Sula cuando el alcalde actual renuncia a su aspiración de reelegirse quien fue su rival en las elecciones primarias Roberto Contreras Mendoza pero pero antes de que eso ocurra el señor Roberto Contreras deberá solventar un lío judicial en el que se metió y le programaron tres audiencias de conciliación y a las tres no fue y le han elevado el juicio oral y público y entonces tiene que enfrentar y por lo que se ha visto tiene todas las de perder y si pierden esa instancia tampoco podría ser el candidato alcalde o sea que aquí el premiado podría ser otro pero como cabeza principal en estos momentos suena que el candidato alcalde en San Pedro Sula sería el señor Roberto Contreras Mendoza esas son algunas de las razones que obligarían a renunciar a la reelección y hay otras porque esto va más allá si el hombre se empilincha pues cosas peores le podrían ocurrir administrativamente por lo pronto nuestro punto de vista se oye ingobernabilidad grita desaforadamente pidiendo ingreso de billete y se ríen de él nadie le está haciendo caso hasta unos que mandó por 28 días a España una capacitación sobre gestión municipal se le están revolviendo para exigirle el pago de viáticos sus mismos hombres de confianza andan con la onda de pagar lo que no deben de los cinco regidores liberales solo dos le siguen oliendo sus flatulencias el resto está unido a la bancada cachureca y se reúnen en la oficina de otro recién incorporado ante tanto despelote misiles van misiles vienen algunos los de cabeza nuclear vienen desde el progreso se escucha que existe mucha presión para que renuncie a su aspiración de reelegirse también se escucha que si lo hacen en el corto plazo de manera voluntaria sin empujones ni tapudas le aceptarían que se vaya solito si se pone a su propio estilo machote bravucón y mal creado arrastraría un combo que incluye la renuncia de dos de su planilla además tendría que renunciar a seguir gobernando la ciudad así como lo escuchen le tienen hasta redactadito el documento en el que pondría su rúbrica o firma con huella dactilar incluida para que no haya duda y no pase de aquella renuncia piruja que se leyó el 28 de junio 2009 en el congreso nacional lo tienen en tres y dos como dicen en el béisbol pero sin bate no hay emergentes porque nadie mete las manos al fuego por él solo el atajo de serviles y lambiscones que tiene cerquita pero esos no le sirven ni de cuña lamentable porque las consecuencias las sufre el municipio y sus contribuyentes tan mal anda que ni Martín el yerno votaría por él si sigue de necio queriéndose aferrar al puesto de las brasas al infierno pasó el hombrón y es su culpa que no busque chivos expiatorios las apuestas comienzan hay quienes aseguran que si llegado junio no ha cumplido con la petición de salir de salir del cargo o de la reelección le aplicarán el pijamazo municipal sin sacarlo de la ciudad ya empiezan a corear algunos se oye se siente la renuncia está caliente en nuestro punto de vista cbc canal 6 presentó elecciones 2013 el pijamazo el pijamazo de la ciudad